¡Bienvenidos al sorteo Loto! ¡Loto! Buenas tardes y bienvenidos jugadores. Iniciando nuestro segundo sorteo del día de hoy, sábado 1 de junio del año 2024, fin de semana, cuando el reloj marca en este momento las 13 en punto de la tarde. Te saluda Madeline Square en esta linda tarde. Me encuentro acompañada junto a Kenia. Muy buenas tardes Madeline, muy buenas tardes a todos nuestros fieles jugadores y bienvenidos a un sorteo más. En este momento presento a Nuez Notario para darle transparencia a nuestros sorteos. Desde ya deseo que seas el afortunado ganador de Juga 3 porque ahora sí daremos a conocer tres afortunados dígitos, un número ganador. Espero que el número que salga sea el mismo número que tú tienes en tu boleto y que ganes mucho más porque su primer dígito es el 3. Segundo dígito, mucha suerte porque este es el 0. Tercer dígito, atentos, el 4. Tu número ganador es el 304 en Juga 3. Muchas felicidades. Querido Catracho, espero que tengas tu catrachada y que ganes en premiados a lo catracho. Daremos a conocer en ambas posiciones un afortunado número ganador. Dos números, cuatro dígitos. Y en posición uno, su número ganador y su primer dígito, atentos. Porque este es el 0. Segundo dígito, atentos, porque este es el 8. En posición uno, tu número ganador es el 08 con su catrachada semita. En posición dos, su primer dígito, el 7. Segundo dígito, atentos, porque este es el 1. Tu número ganador en posición dos es el 71 con su catrachada doñita. Con gusto, repita, en posición uno, 08. En posición dos, 71. Muchas felicitades, Catracho, porque espero que ganes y pegues con Pega 3. Daremos a conocer tres oportunos números ganadores. Te deseo mucha suerte, porque ahora sí, tu primer número en Pega 3 es, atentos, porque este es el 19. Segundo número ganador, mucha suerte. El 28. Tercer y decisivo número ganador, atentos, porque este es el 75. Con gusto, repito, los tres números ganadores en Pega 3. Y estos son 19, 28 y 75. Muchas felicidades y espero que hayas pegado y ganado en Pega 3. Llegó el momento de irnos al otro lado del set para que ganes con Diaria y hacerte tu sueño una realidad. Así es, Genia, como lo mencionaste, es momento que nuestros jugadores, su sueño se haga una realidad en Diaria en esta linda tarde. Pero antes debemos incorporar nuestras esferas al juego. Y recordarte que hoy es sábado, como sabes, noche millonaria, no es o no, monto de nuestro loto superpremio, está en un millón de lempiras con su jugada doble. Así que corre a tu punto de venta loto más cercano ingresando a loto.hn para obtener ese boleto millonario y ganar con loto superpremio. Y es así como vamos a conocer el afortunado número ganador en Diaria y esperado. Y ese primer dígito ganador, muchísima suerte, porque ese primer dígito es el 9. Si eres jugador de la línea del 9, el segundo dígito. Muchísima suerte, jugadores, porque este es el 7. El número ganador en Diaria es el 97, con su símbolo de sueños viejito. Felicidades. Pero si eres jugador para Multi-X, es momento de conocer cómo vas a multiplicar tu dinero. Si eres un afortunado ganador en Diaria, atentos, porque este es el apobrecido en su jugada de Multi-X es suerte. Y ese es el ganador de jugada gratis. Recuerda, querido jugador, que tu número tienes una jugada gratis por el mismo monto que invertiste en Diaria. Pero si eres jugador para más uno, vamos a conocer el esperado número ganador en su jugada de más uno para todos nuestros jugadores que obtuvieron su jugada de más uno. El número ganador en esta linda tarde es... Atentos. Y este es el nueve. Los números ganadores en Diaria es el 97, con su símbolo de sueños viejito. Para Multi-X, jugada gratis. Y para más uno, 97 más nueve. Felicidades. Espero haberle dado la suerte a nuestros jugadores en esta linda tarde, Kenia. Así es, Madeline. Te esperamos en nuestra noche millonaria. El monto es en un millón de lempiras con tu jugada doble. A las nueve de la noche con Madeline. Loto, te cambia la vida. Gracias. Gracias.